Dicen eso, que van a llevar el peso del partido, que por ahí se van a desesperar si es que no convierten rápido, pero nosotros sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar. Si bien respetamos al rival, sabemos que tenemos posibilidades también de llevarnos los tres putos. ¿Hay quienes que destaca a España? Bueno, sí, nosotros sabemos que son buenos delanteros, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos la capacidad y los jugadores para hacer un buen partido y tratar de ganarlo. ¿De cuánto vas a hacer? No, sobre, no vamos a hacer fuerte en lo que nosotros sabemos. ¿El orden, la disciplina? El orden, la marca, es bien parado atrás y las oportunidades que tengamos para atacar, atacar bien. Dicen que esto es de pálpitos, ¿qué pálpito tienes tú? ¿Pálpito? No, siempre positivo, siempre pensando en que si hacemos bien las cosas, quizás estamos cerca a tener un buen resultado, ¿no? Olo, ¿qué vitamina estás tomando antes del partido? La vitamina del descanso y del ánimo. Algunos me dicen vitamina H. ¿Qué es eso? La H del huevo, ¿qué hay que ponerle? Huevo siempre se va a poner cuando se viste la camiseta del Perú. ¿Qué pálpito tienes en el día previo al debut, al estreno? Nada, con mucha tranquilidad, más bien trato de descansar lo más que pueda para estar bien mañana en el partido. Y apareció Claudio Pizarro para acompañar a los compañeros y traer una buena onda.